Los restos de la mexicana Karen Valero Jack, quien falleció durante el sismo de Haití ocurrido la semana pasada, llegaron este jueves a la hangar de la Secretaría de la Marina. El padre de Karen, Moisés Valero, quien lucía visiblemente cansado, agradeció al gobierno mexicano y detalló las causas del fallecimiento de su hija. ¿Y qué fue? El padre de Karen, Moisés Valero, quien salió, ya estamos regalizando ya, con el cuerpo de Haití, me duele mucho, pero está reaccionado. ¿Sinor Morqués dónde lo van a ver? En Quereza, lo que le... ¿Ahorita se va a trasladar para allá? El presidente de la profesora de idiomas fue trasladado por el buen servicio de servicio que ya tiene preparado. Es una representante del antiguo señor gobernador de la gente que ha estado. Me estoy recibiendo al licenciado David de Minosa, que siempre ha estado de nuestro lado. Los restos de la profesora de idiomas fueron trasladados en una carroza de la gente de funerales modernos hacia la ciudad de Querétaro, en donde será velada.